Con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos con las noticias de la hora. Voy a continuar con la información. El gobierno de los Estados Unidos anunció que apelará un fallo judicial que levantaría las restricciones al asilo que se han convertido en una pieza fundamental de la vigilancia fronteriza en los últimos años. Las restricciones entraron en vigor en marzo del año 2020 con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19, negando así a los migrantes el derecho a solicitar asilo consagrado en las leyes de los Estados Unidos e internacionales. Y como parte de su campaña en favor de la privacidad, Apple ha anunciado que a partir de ahora va a ofrecer cifrado total de extremo a extremo para casi todos los datos que sus usuarios guarden en su sistema global de almacenamiento en la nube. Esto dificultará el acceso de hackers, espías y fuerzas policiales a la información delicada de los usuarios. O sea, los usuarios de Apple ahora tendrán más privacidad. Y una persona resultó herida tras un tiroteo afuera de un Walmart en un suburbio de Atlanta. Así informó la policía. Los investigadores señalaron que dos grupos de personas tuvieron una disputa fuera de la tienda en el condado Copp y empezaron a disparar según la prensa local. Y vamos a Sudamérica, lo que hace noticia. Ayer y hoy, Dina Boloarte juró como nueva presidenta del Perú e hizo un llamado al diálogo para instalar un gobierno de unidad nacional mientras la Fiscalía confirmó la detención del ahora expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión por quebrantar el orden constitucional. El presidente Castillo la noche anterior había dormido en Palacio de Gobierno. Bueno, anoche durmió como uno más de los presos cerca al señor Fujimori en una de las cárceles de Lima. Y la policía de Nicaragua ha informado que autorizó visitas especiales de familiares de opositores presos en la cárcel policial conocida como El Chipote, incluido el ingreso de hijos y nietos menores de edad, lo cual había sido permitido hasta ahora más que un par de casos. Esto es una noticia que también está dando mucho que hablar en Nicaragua. Y México quiere acelerar la resolución de las principales disputas comerciales con Estados Unidos, sobre todo la de energía, para activar cuanto antes las inversiones en el sur del país, explicó la Secretaría de Economía de ese país. Hablando de México, ocho personas murieron, entre ellas un militar y otros siete militares que resultaron heridos en un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y presuntos criminales en la ciudad de Nuevo Laredo, según el balance actualizado dado a conocer ayer por la tarde en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas. Las autoridades ordenaron en Ecuador uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados o de aglomeración de personas, debido a un repunte de casos de enfermedades respiratorias, no solamente del coronavirus, sino también de la influenza, en las últimas cuatro semanas. En Guatemala, un tribunal encontró culpables de asociación ilícita y caso especial de defraudación al fisco. Se trata del expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Rosana Valdetti. Les impuso una condena de 16 años en prisión y una multa de poco más de un millón de dólares por fraude al gobierno. Así están las cosas en Latinoamérica. En Europa, la Unión Europea ha propuesto restricciones de viajes y congelamiento de bienes de unos 200 funcionarios y oficiales militares rusos como parte de una nueva ronda de sanciones para elevar la presión sobre Moscú por la guerra en Ucrania. Y hablando del mismo tema, debido a que tiene problemas para mantener un suministro constante de armas para su guerra en Ucrania, Rusia está recurriendo nuevamente a Irán para reabastecer a sus fuerzas armadas con drones y misiles tierra firme, según dos funcionarios al tanto del asunto, lo que quiere decir que Rusia se está quedando sin armamento y eso está permitiendo que Ucrania, por el momento, digan ellos que están aventajando en este conflicto. Y esta es una noticia de Nueva York, que tiene que ver con el alcalde Eric Adams, que se ha declarado la semana pasada un enemigo de las ratas, a tal grado que hizo una conferencia de prensa para mostrar dispositivos nuevos, cómo ahogar a las ratas con su veneno. Pero, escuchen esto, ahora Adams se encuentra él mismo pagando una multa de 300 dólares que le impuso su propio gobierno debido a una infestación de ratas en el inmueble de su propiedad en Brooklyn. De un círculo que pasa. Así están las cosas, señores. Vamos entonces con lo que tiene que ver con el tiempo. Recuerden que la Copa Mundial va a recontinuar mañana. Es una noticia que alegra a todos los amantes del fútbol. Así que parece que Brasil estará jugando mañana. Hay muchas novedades. Yo les hablo después de lo que tiene que ver con el fútbol. Señores, vamos entonces a lo que tiene que ver con el tiempo. En la ciudad de Nueva York, una temperatura un poquito inusual a este tiempo, 50 grados, estamos llegando hoy a los 58. El día de hoy va a ser hermoso hasta cierta parte. Va a ser soleado en la mañana. En la tarde un poquito nublado. Mientras tanto, Los Ángeles actualmente 45. Si vas a viajar a la ciudad, estará llegando máximo a 63. Muy soleado, no hay problema. Y el sur de la Florida, 75. Llegando a 85. Muy, 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 muy soleada. La ciudad de Nueva York, el astro rey de oreja a oreja en el sur de la Florida. Segmento traído por BuyRideIn.com. El mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y recuerden, noticias serias. Fue traído por Ciri Supermarket, dándole un gancho al hígado en esta inflación. Y, doyendo, te quiero comentar algo. El día de hoy, las reglas están suspendidas. Thank you very much. Adelante. Ya, muchísimas gracias. Y también está suspendido el viaje ese que usted tenía planeado a Nueva York. 40, 45 minutos en el Lincoln Tunnel. El George Washington Bridge está en mejores condiciones. Solamente 30 minutos en el superior. 25 minutos en el inferior. En el nivel superior de George Washington Bridge. Ahí es donde están todos los camiones que están tomando la 95 Norte para llevar todas esas cosas buenas para las Navidades de costa a costa en el país. Así que es de esperar. El Tuppensy Bridge en buenas condiciones. Los cruces del otro lado, desde Long Island hasta la ciudad de Nueva York, bastante bien despejados también. Así que tome su tiempo. No se vuelva loco. Y recuerden, como dijo Adel Muñoz, tiene un break. Le van a dar un descanso hoy. Las reglas de estacionamiento alternos están suspendidas. No tengo ni idea por qué. Yo sé que no es un holiday judío. No es un holiday de Navidad todavía. Yo no sé lo que está pasando, pero están suspendidas. Disfrute eso, pero sí tiene que echar dinero a los parquímetros. Damos y caballeros, señores y señores, gracias por estar con nosotros. De veras que sí, desde costa a costa, de planeta a planeta, de mundo a mundo, de polo a polo. Estamos donde quiera que usted tenga un teléfono inteligente, donde quiera que usted tenga un computador, donde quiera que usted tenga algo que lo comunique con el Internet. Estamos ahí. Y, por supuesto, estamos en Televisión Cable a través de Optimum, el sistema Optimum Canal American, que le damos la bienvenida y le damos las gracias a todos ustedes en la República Dominicana en estos momentos, de costa a costa y en los Estados Unidos, con más de 750 mil suscriptores a este sistema de cable. Estoy hablando yo como un locutor de esto que lee. Sí, estoy como si estuviera leyendo.